Vamos allá, vamos a empezar con este de aquí Necesito desayunar, Billy Yo soy puro... Necesito desayunar, Billy Yo soy puro hueso Solo necesito mi café Yo soy bastante de ese estilo No, sí, ya los vi No, sí, ya los vi No sé por qué está sin... ¿Qué tal? Este ya lo vimos A ver, estos ya los habíamos visto Pero no los tenía marcados Vale, vamos a ver este A ver El volumen al tope Tu amigo tímido explica lo que siente cuando una chica va a hablar con alguien No somos, somos de... No hay problema La verdad todos hemos sido ese amigo Me han preguntado ahí Pues viene el Betis y el Atleti Pues oye, pues a competir Muy buena, muy buena Casi todos los memes de Xavi son buenos, tío Algunos tardan a reír más, otros menos Pero la realidad es eso Vale Cuando te toca contra un team full AD Ramos ahí, que rico Se mueren pegándote Se mueren por ti Ay, Picardo Tanqueas torre, tanqueas a todo enemigo Vamos a ver El jabón viendo como de la nada comienzo a reírme y a abrir sola en vez de vallarme Sí, 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 sí Confirmamos A ver Le digo a mi novia que me diga Oni-chan Ella, no Yo Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Confirmen en comentarios, gente Confirmen en comentarios Ahí Yo cuando las voces de mi cabeza me encuentro con un chiste Pero Pero me tengo que aguantar la risa Porque después pensarán que estoy loco Sí, sí, soy también La verdad A veces me pasa Hay momentos muy raros No lo vamos a negar Vamos a ver aquí Yo no veo nada raro No sé vosotros No veo nada raro A ver Un momentito Voy a limpiar las gafas Que a veces Pues Si llevas gafas Te darás cuenta Que hay un momento ¿Qué es esto? Uy Creo que Le Le necesita Vamos allá Yo haciéndomele sorprendido Cuando veo que mi mamá Encuentra algo roto Cuando en realidad Lo rompí yo A ver Hay que disimular Joder Ni más Yo intentando parecer Que no tengo frío Después de que mi mamá Me dijera que llevase chaqueta Todos hemos sufrido esto En algún momento De nuestra vida Sin dudarlo Sin dudarlo Mikasa Mikasa ¿Qué estás haciendo? No 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 Traga 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 Eren Traga Que raro Que raro Tío Ha sido Ha sido Muy raro Ha sido Extremadamente Extraño Es hora de deprimirme Vamos a ver aquí Llega el 14 de febrero Yo Es hora de deprimirme Pasa a veces No hay más Vamos Vamos allá A ver Mira a ver Este soy yo En la partida De Tankings Cuando lo júmula Te hace el favor De canquearte Por primera vez Al minuto 20 La triste realidad De los top laners Por algo Es la línea Solitaria Cuando tu amigo Es un invent man Pero le sigues La corriente Es un reptiliano Gente Me encanta Este es Fue una pareja increíble En ese momento de internet La verdad No se puede negar Me canqueas tu Belca Gracias Qué bonito Qué bonito Que me digas eso No sabes tú Lo bonito que es Mujeres sabiendo El segundo minuto Y hora En que nacieron Sus amigas Yo descubrí Que mi amigo No se llama Bro ¿Cómo que tiene un nombre? Hemos vivido engañados Gente Hemos vivido engañados A ver Mi equipo Buscando el culpable De por qué Estamos perdiendo La partida ¿Por qué Shield Está usando el Tesseracto Para crear armas De destrucción masiva? Por culpa de él Sí La triste realidad El jungla siempre tiene la culpa Benditos memes de lole Siempre me van a divertir ¿Qué vas a querer que te regale hijo? Padre Lo único que quiero es que vuelva mi hermano de la guerra Quiero que estaremos todos juntos Padre Hace 15 años marchó No sabremos si no volver Tiriste realidad No tiene pinta Querido padre Vamos a ver qué quiere el niño ¿No? La Play 5 No te lo voy a dar No te lo voy a dar No te lo doy La Play 5 Por supuesto No El FIFA 24 Eso te lo compras tú Los Airpods Aquí en la lista Que va a estar medio hora A ver qué opinas Pero cómo puede ser tan verdad Gente Hostias Y mide 1,50 Ya está Y sí Pero hay que utilizarlo Al final es una buena arma en el fútbol No hay que negarlo Jueven promedio en España Vale Por favor luego a la foto ¿Pero qué foto? Si no hay nadie ¿Pero qué puta mierda es esta hermano? CP de artificial ¿Qué pasa? Que soy yo bro Vengo a jugar con el campus así como el de Girona El del Barça Y me traes aquí Bueno es lo que hay bro ¿Qué quieres? Madre mía ¿Y estos dos autistas? Hermano Son nuestros compañeros Están vacilando ¿no? Bueno ¿Qué chavales? ¿Después vamos a reservar o qué? ¿De qué? Sí que la he reservado Hablado con mi colega el Cristian El de la discoteca Que nos ha reservado mesa, botella y todo ¿Qué discoteca? ¿Qué hablas? Yo no salgo de fiesta Madre mía Día facilito Hat-trick Encima están todas las mujeres Ahí me han venido a ver ¿Qué mujeres? Si hay árboles Vaya puta mierda de pase Es que eso es tope de malo esto Yo no se cago aquí El ego gente El ego Está muy subidito A ver este Oye pa ¿Quieres 10 dólares? Ah Claro Son 10 dólares Muy bien Pondré mi billete de 20 dólares En la mesa Y quiero que pongas el tuyo En la mesa también Ok Ahora Te voy a dar 20 25 30 A cambio de tus 20 dólares Y ahora tengo 40 Tú 30 Y ambos ganamos dinero Ya Matematic No voy a decir nada más Vamos a ir a ver Yo una entrevista Para ser profesor de inglés Luego de que me preguntaran ¿Cuáles eran mis habilidades lingüísticas? Llamaron al de seguridad Y me sacaron a patadas No No ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Normal que lo echaran a patadas No lo puedo decir ¿Eh? ¡Qué asco! La ciudad Tengo que agitar a alguien que está haciendo eso Yo corriendo de mi novia Después de meterle una nalgada Que hasta sentí que Me quemó la mano Corre, perra, corre Cosas que pasan, ¿verdad, percario? Vale, vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se confundieron de canal O algo, ¿eh? Tengo el humor roto No me tendría que reír de eso Pero me voy a reír Y ya está ¿Ceno con una mujer? Lo que yo veo No, chill Despacito Pero es una realidad como una casa, ¿eh? No se puede negar esto Parece competición de comida Vale ADC posicionándose En la pelea perfectamente Vigar Flash R Sí, 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 sí Haz lo que quieras Papu Mamaste Muy buen meme Muy buen meme Vale, listo Vale, creo que vamos a ver Esta última tonada Y lo dejamos con este video Como ya Vamos a ver aquí Mierda Este me va a hacer gracia Yo riéndome del chiste Que me contaron hace 3 años Confirmamos Todo el mundo le pasa esto No me podéis decir que no Ya está Pop Me agarran algo Bueno, me agarran el celular Para ver algo Ya Además la gente tiene la manía De intentar como ampliar O hacer cosas Y no hace falta Gente Solamente echar una visual rápida Y darle el móvil otra vez Los niños no pueden tener depresión Yo de pequeño Después de aceptar Que nunca podré hacer un Kamehameha Que bajonazo pega, ¿eh? Es algo muy real Todos hemos pasado por ello Crece Mi novia me besa Yo Crece Crece Báculo sagrado No 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 Dios No Uff Vale Salgo a exponer para todo el salón Mi nepe Debo despertar Siempre pasa No sé por qué Pero pasa Ya está Vale Vamos a ver este Mi suegra Adelante Come todo lo que quieras Yo entrando al cuarto de su hija Uff Uff Además es que Hay que decirlo todo Esta cara de Vegetta Aquí Lo hace Tres mil veces mejor Lo hace tres mil veces mejor Fans de las corridas Joder Uff Fans de las corridas de toros Cuando veo un toro correrse Joder Joder Que buena corrida Bro Es increíble Uff Uff Me gusta como te ríes Como me río Me gusta la risa rara Eso no lo voy a negar Hacen que el mundo sea más bonito Vale Vamos a ver aquí Este Aprobo el curso de árbitro en España Solo falta que saquen la camiseta de los Madrivers Ahí está Es que ya me lo esperaba este Totalmente Podría poner también la del Barça Los dos Así Los dos más beneficiados Históricamente Siempre de la Liga